¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal! En el día de hoy les traigo cómo me gustaría que fuera el nuevo videojuego que vayan a sacar de Animal Crossing. La verdad es que desde que tengo el Animal Crossing New Horizons, he pensado en algunas mejoras que podían traer para futuros juegos, ya que es un juego que la verdad que le podemos sacar mucho provecho hoy en día, así que agregándolas estas cositas que voy a estar hablando en este vídeo, creo que aún así mejoraría muchísimo más. Me encantaría saber cuáles serían esas mejoras que agregarías en el nuevo juego de Animal Crossing que vayan a traer en el futuro. Lo primero que creo que todo el mundo estamos de acuerdo es que queremos nuevos artículos, ya que muchos artículos no los podemos personalizar. En este caso me encantaría que se pudieran personalizar absolutamente todos, creo que le podemos dar ese toque especial y también poder estar agregando diseños nuevos que hemos creado. Así que nuevos artículos, tanto en la tienda como recetas y todo eso, creo que estaría súper súper bien. También me encantaría que pudiéramos utilizar los coches, bicicletas y todos los artículos que tenemos que son tipo para conducir. Sería muchísimo más divertido, por ejemplo, el patinete, no sé, de ir de un lado a otro, ya sea en la isla, pueblo o lo que sea, creo que sería mucho más divertido, ya que estas cosas solo se utilizan para decoración y más nada, pero darle este tipo de realidad creo que sería mucho más divertido. También podemos poner de ejemplo el parque de atracciones, por ejemplo, las tazas giratorias, la noria, creo que sería muchísimo más divertido que nuestro personaje se pudiera montar en ellos, creo que podríamos hacer fotos también muy chulas. Me encantaría que si en el próximo juego ya sea una isla, una ciudad, un pueblo, todavía no sé qué es lo que estará planeando Nintendo para este juego, pero en este caso me gustaría que fuera mucho más grande. Si, por ejemplo, es una isla, que haya otra isla en la que podamos ir y decorar más, o que haya muchísimo más espacio, más parcelas para poder hacer más casas, más decoración, no sé. Yo creo que entre más grande más vamos a poder decorar y así sacar nuestra imaginación para poder decorar la isla como nosotros queramos. Y hablando de decoración, me encantaría también que hubieran más diseños. En este caso, en la tienda de las hermanas Manita, cuando entramos al principio con este personaje, nos va a estar dando algunos diseños. En este caso me encantaría que fueran muchísimo más diseños. Sé que son bastantes, pero me encantaría que hubieran muchísimo más diseños, no tener que estar buscando en varios sitios hasta que encontremos ese diseño que realmente queremos. Creo que si hacen diseños un poquito más naturales, como para suelo, como para decorar, y todo eso creo que estaría muchísimo mejor. También me encantaría que tuviéramos una cámara en 3D, en este caso que sea de 360 grados, que podamos ver arriba, abajo, el cielo, las cosas un poquito más de cerca. Esto lo tenemos un poquito más o menos en la cámara que tenemos hoy en día en Animal Crossing, pero no me gusta del todo ya que no podemos ver el cielo, no podemos ver al suelo mucho. Así que creo que esta opción, que podamos girar la cámara con el joystick, ver alrededor, observar todos los lados de nuestra isla. Tener más vecinos creo que nos da muchísimo más alegría poder buscar a esos vecinos, ya sea por milla, por algún amigo o por algún vecino que esté en caja. Creo que a todos al comenzar el juego nos hace ilusión poder buscar a esos vecinos. En mi caso creo que es lo que más ilusión me hacía cuando estaba empezando el juego, ya que buscar vecinos se vuelve un poquito más entretenido. Y en este caso si tenemos un vecino en específico que queremos, creo que esto hace que sea un poquito más llamativo poder jugar al juego. Anteriormente os dije que quería que sea más grande la ciudad, el pueblo y todo eso, pero me encantaría que pudiéramos viajar, por ejemplo, a alguna ciudad, algún pueblo, no solo de nuestros amigos, sino que también en el juego hagan como pequeñas ciudades o pequeños pueblos en el que podamos estar visitando de vez en cuando, que haya algún yo que sé, que venda fruta, verdura, no sé. Que también podamos estar viajando a islas como lo tenemos hoy en día, pero que podamos viajar, por ejemplo, a una ciudad si vivimos en un pueblo o si vivimos en una isla poder viajar a otros sitios diferentes, no sé. Creo que esto también nos ayudaría a poder salir un poquito más de la zona de confort, de siempre estar en la isla, me encantaría que hubieran mucho más sitios. Una de las cosas que al principio estaba dudando si se podía poner o no era poner cosas en la plaza. Sí, es verdad que los vecinos muchas veces están sentados en un banco, en este caso a mí me encantaría que pudiera decorar yo la plaza, ya que la plaza creo que es un toque especial de la isla, es lo central de la isla, y no poderla decorar más que la bandera, el color y todo eso, no creo que sea suficiente para mí. Así que me encantaría que en la plaza pudiéramos decorar, agregar alguna planta, cambiar el suelo, no sé. Algo que sea un poquito más llamativo, más personalizado para nosotros. Una de las cosas que me planteé cuando estuve empezando a conseguir las tiendas era si se podían ir a visitar, yo qué sé, a las 12, a la 1, a las 2, a cualquier hora. Y en ese caso me encantaría que agregaran, o si no, una tienda de 24 horas en la que podamos comprar todo lo que queramos, o que en las tiendas que ya tenemos se puedan cerrar un poquito más tarde. Sé que hay personas que no tienen tiempo de jugar en el horario del juego, así que creo que este cambio de poder poner una tienda 24 horas en la que podamos estar visitando cuando nosotros queramos, creo que sería muy buena idea, ya que en este caso muchas veces me meto, por ejemplo, a las 12 y está todo cerrado, así que siento como que no pudiera hacer nada. Así que este cambio me encantaría de verdad, de verdad, que lo pongan. Y ya ligado a lo anterior es que hagan más establecimientos. En este caso, en este juego tenemos dos establecimientos, por ejemplo, pueden agregar un hospital, una escuela. Esto lo tenemos ya en el LC, pero me encantaría que estuviera en la isla, no sé. Le daría un poco más de realismo al juego. En este caso que agregaran un hospital o una heladería, no sé, cualquier cosa. En este caso tenemos la cafetería, las dos tiendas, que creo que es bastante poco para una isla que va creciendo durante el tiempo que estamos jugando en el juego. Las siguientes son vecinos con más diálogos. No sé si les ha pasado que se les hace muy pesado ya que los vecinos estén repitiendo siempre lo mismo, que tengan los mismos diálogos. Sé que cada uno tiene su personalidad, pero me encantaría de verdad que tuvieran más diálogos, no sé, que fuera un poco más realista, que fuera un poco más, no sé, que tengan más cosas, que no solo siempre digan lo mismo, la misma muletilla, las mismas cosas. Así que que le cambien un poco el diálogo, que se pueda ver como si fuera una persona real. Una de las cosas que me encantaría también es poder personalizar la playa. En este caso, porque la playa me parece un hueco muy pequeño. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que quieren decorar, hacer cosas chulas, bonitas, pero no pueden ponerlo más grande, no sé. No es como hueco que haya alguna opción en el que podamos hacer que la playa sea un poquito más grande. Sí, es verdad que tenemos el suelo que lo podemos poner todo de playa, pero me encantaría que el hueco ese donde tenemos la playa, poderlo decorar a nuestro gusto. También me encantaría que haya una ampliación en el mini-nook. No solo en el mini-nook, sino también en la tienda de las hermanas Manitas, que haya una segunda planta donde podamos ver muchísimo más productos. En este caso, hay artículos que yo los veo todos los días lo mismo y me encantaría que hubieran artículos nuevos y muchísima variedad de ellos. Por eso anteriormente os dije que quiero más artículos, más recetas, más cosas que podamos usar en la isla o ciudad o lo que sea que vayan a traer nuevo. Una de las cosas que tenía New Leaf es que tenía un mini-juego. En este caso, era tipo como Mario Party en el que puedes estar jugando y todo eso, pero no era tan tan parecido. En este caso, me encantaría que hubieran mini-juegos. No creo que vaya a ser como Mario Party, pero sí en el que podamos estar jugando nuestros amigos, por ejemplo, el parchís, el ajedrez, donde podamos interactuar con nuestros amigos o sean partidas online, donde podamos estar jugando con más participantes, por ejemplo, de otros lados. Lo siguiente que agregaría yo sería formar club deportivo. En este caso, que se pueda jugar al tenis, que se pueda jugar, yo que sé, al fútbol. Pero cualquier cosa, creo que sería muchísimo más divertido, ya que hay muchísimas cosas que tenemos en el juego que simplemente son para decoración, pero darle otra vida creo que sería mucho más bonito. Una de las cosas que yo agregaría sí o sí es poner debajo de las herramientas una barra de vida donde sepamos cuándo se va a romper nuestra herramienta. En este caso, no sé si les ha pasado. Sé que podemos construir nuestra pala, nuestra red, pero a veces no me apetece, no sé, no sé si les ha pasado y querer ir a comprarla a la tienda y la tienda está cerrada. Así que saber más o menos cuánto tiempo de vida tiene tu herramienta, eso va a ser ya más o menos cuando puedas saber que esa herramienta se va a romper. Esta sería una opción que creo que a muchos nos encantaría tener. También me gustaría que pudiéramos construir cosas por lotes, por ejemplo, una silla de forja, en el que no tengamos que estar construyendo una, una por una, una por una y así todo el rato, sino que podemos construir cuatro de golpe o cinco máximo para que pueda ser un poquito más rápido, no sé, en la forma de construir. Agregado a esto, también me gustaría que pudiéramos comprar por lotes. En este caso, cuando vamos a la tienda Mininoo y entramos a la tienda, poder comprar cosas por lotes, en este caso una cesta, no comprar una por una todo el rato. Así que creo que comprar por lotes sería una buena opción. Y ya por último, pero no menos importante, me encantaría que todos los personajes del juego, como Camilo, CJ, también Don Nú, Canela, todos los personajes tengan su casa. Por ejemplo, Sócrates, cuando tú lo vas a visitar al museo, te da a entender cuando ya tienes, por ejemplo, todos los fósiles, que le encantaría tener su propia colección de fósiles. Así que tuviera cada uno su casa y luego irla a visitar, no sé, sería como un poco más divertido. Me encantaría tener esta opción porque ellos no tienen casa, sino que están todo el día trabajando. Pero creo que tener su casa sería mucho más divertido y así podríamos ver cómo está decorada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.